Bienvenidos al sorteo público ordinario para la asignación del miembro propinante del Tribunal de Apelación Multifuego de Nacio y Conscripción Judicial de Cazapá. Se encuentra presente el Presidente de Sala, el Magistrado Edgar Rubieta. A la fecha tenemos 17 expedientes que requieren de una resolución que dé fin al recurso interpuesto ante esta instancia, razón por la cual procedemos al presente sorteo. Gracias por ver el video. Impugnación presentada por la abogada María Alicia Fariña Sosa, juez de la Niñez y Adolescencia e Interimelo Civil, Comercial y Laboral de Cazapá, en contra de la excusación del abogado Carlos Alberto Rojas, en el juicio caraculado Higinio Benítez y Andrea Duarte, Benítez sobre sucesión. Miembro propinante, el magistrado Edgar Rubieta. Desestimación presentada por la desestimación de la denuncia solicitada por la agente fiscal abogada Laudy Rosana Vázquez Rivas en los autos investigación fiscal sobre exposición a peligro del tránsito terrestre. Reopinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. Ramón Mario González Rae contra Celso Troche Álvarez sobre juicio ejecutivo. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón Melarejo. Impugnación presentada por la abogada María Alicia Pariña Sosa contra la excusación del abogado Carlos Alberto Rojas, en el juicio caraculado Evaristo Núñez Jiménez contra iniciativas constructivas S.A. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Miembro propinante, el magistrado Edgar Rubieta. Impugnación presentada por la abogada María Alicia Pariña Sosa, juez de la niñez y adolescencia e interina en lo civil, comercial y laboral de Cazapá, en contra de la excusación del abogado Carlos Alberto Rojas, juez en lo civil, comercial y laboral de San Juan de Conmuceno, en el juicio caraculado Ejecución de Regulación de Honorarios Profesionales solicitado por el abogado Ricardo Antonio Benítez, en el juicio caraculado Alipio Cáceres Arguello sobre su sesión. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Vítez. Impugnación presentada por la abogada María Alicia Pariña Sosa, juez de la niñez y adolescencia e interina en lo civil, comercial y laboral de Cazapá, en contra de la excusación del abogado Carlos Alberto Rojas, juez en lo civil, comercial y laboral de San Juan de Conmuceno, en el juicio Antonio González González, contra Derlis Ramón Domínguez y Maribel Vera, sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón Melgarejo. Miembro propinante, el magistrado Andrés Anderson de Silva Lemberg, Alexandro da Silva Lember y Tatiana da Silva Albino contra María Estela Meautio de Santa Cruz y Pablo Santa Cruz Leiva sobre obligación de hacer escritura pública y medida cautelar de urgencia. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. Regulación de honorarios profesionales solicitado por el abogado Curgencio Paiva en el expediente caratulado Vicente David Ramos Garcete contra Rower López González sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Miembro propinante, el magistrado Edgar Curvieta. Roque Alberto Sosa Aquino sobre homicidio culposo en Abahí. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón Belgarejo. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón Belgarejo. Impugnación presentada por la abogada María Alicia Pariña Sosa, juez de la niña y adolescencia e interina en lo civil, comercial y laboral de Casapá en contra de la excusación del abogado Carlos Alberto Rojas, juez en lo civil, comercial y laboral de San Juan de Pomuceno en el juicio ejecución de regulación de honorarios profesionales solicitado por el abogado Ricardo Antonio Benítez en el juicio de regulación de honorarios profesionales en segunda instancia solicitado por el abogado Ricardo Antonio Benítez en Brunilda Davalobáez contra Nery César Fernández sobre nulidad de acto jurídico. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. Impugnación presentada por la abogada María Alicia Pariña Sosa, juez de la niña y adolescencia e interina en lo civil, comercial y laboral de Casapá en contra de la excusación del abogado Carlos Alberto Rojas, juez en lo civil, comercial y laboral de San Juan de Pomuceno en el juicio ejecución de regulación de honorarios profesionales solicitado por el abogado Ricardo Antonio Benítez en el juicio caratulado Aurelio Gines Monjes Casco sobre seguridad de vigilancia paraguaya responsabilidad limitada sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Miembro propinante, el magistrado Edgar Purvieta. Faustino Sarsa Ojeda sobre Aviquiato en San Juan de Pomuceno. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón de Garejo. Rubén Araujo Zárate sobre supuesto hecho punible de violencia familiar en 3 de mayo. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón de Garejo. Impugnación presentada por la abogada María Alicia Pariña Sosa, juez de la niñez y adolescencia e interina en lo civil, comercial y laboral de Casapá en contra de la excusación del abogado Carlos Alberto Rojas, juez en lo civil, comercial y laboral de San Juan de Pomuceno en el juicio ejecución de regulación de honorarios profesionales solicitado por el abogado Ricardo Antonio Benítez en el juicio caratulado Juan Arguello Cáceres, sombre de sucesión. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. Faustino Salsa Ojeda sobre Avigiatto en San Juan de Pomuceno. Número de expediente, 366. Miembro propinante, el magistrado Edgar Curvieta. Teófilo Martínez Ortiz, sobre homicidio doloso en Abaí. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. Incidente de exclusión de bienes promovido por el señor Alcidio Coronel Cabañas en los autos caratulados Osmar González González sobre sucesión. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón Benarejo. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.